el día de hoy estamos en cosco y te voy a enseñar todo lo que encontré para decorar y poner ese ambiente navideño en casa así que quédate a ver este vídeo hola creativos cómo están si nos venimos directo a cosco y recuerden que en la parte de arriba siempre te dejo los precios si esto no es amor entonces ustedes díganme qué es chequense esto obviamente eso es amor y yo estoy enamorada y encantada con los perfumes y las esencias que tiene dossier cuando platiqué la otra vez estoy haciendo todos mis regalos de navidad y por supuesto les quiero regalar perfumes dossier a todas mis personas especiales porque yo sé que si a mí me gusta dossier pues yo estoy segura que ellos también les va a gustar dossier y sobre todo el regalar dossier está regalando calidad todos los productos que usan para hacer sus esencias son totalmente naturales además no contiene parabenos no contiene colorantes artificiales lo mejor no están testeados en animales y si su precio es inigualable la vez pasada te enseñé dos que compré y otra vez otros dos y ahora compré otros dos para mí para miguelita me compré dos tú quieres saber cómo exactamente puedes escoger tu perfume de ser favorito mira está súper fácil página de dossier es tan noble que te desglosa literalmente te desglosa todo lo que contiene cada frasco cada nota tanto notas medias altas te dice la combinación inclusive todavía te dice si lo puedes combinar con otro perfume además si tú compraste alguno y te gustó te dicen a mira está este porque a ti te gustó este el talala pues mira te sugiero este otro y eso fue lo que me pasó a mí así que dossier a ti te he hecho la culpa de mi nueva compra porque la vez pasada yo les enseñé este que es fruity brown sugar huele tan rico tan delicioso tan dulcecito que me encantan los olores dulces pues dossier me dijo ah pues mira como escogiste este pues te recomiendo este otro que es amber y vainilla amber y vainilla es una fragancia sensual y deliciosa la misma que black opium empieza con un toque de pera hasta convertirse en la potente vainilla y café negro y me compré un segundo que es este que se llama amber y sherry yo estoy con los amber amber y sherry la fragancia unisex atrevida y extrovertida que empieza con un estallido increíble de cereza y almendras hasta terminar con ese olor sutil del bálsamo del perú amber y vainilla y amber y sherry te darán una explosión de ese aroma rico a cereza o a vainilla que le va a encantar a tus sentidos su empaque y sus botellas son totalmente reciclados su tapa es totalmente magnética nunca se te va a caer no la vas a perder por ningún lado así de que no veo y embona perfecto tiene la medida exacta para que te lo puedas llevar de viaje son los 50 mililitros permitidos en el avión así que obviamente eso es muy bueno además es muy padre que si te has dado cuenta cuando compras en la página de dossier y escoges algún perfume en específico cuando le das a la página te dice aparte de todo lo que tienen las mezclas de esencias etcétera te dice claramente que lo puedes combinar con otra fragancia y puedes hacer tu fragancia tu fragancia perfecta tu plus tu olor preferido lo puedes hacer así que ahora voy a tener que comprar los complementos de estas dos o de las otras cuatro que tengo para hacer ese más perfecto así que cuando la gente me vea y me diga qué rico hueles que perfume traes yo les voy a decir no es un perfume creado por mí solo para mí también tienes que ir haciendo tu colección de perfumes dossier porque el amor y el lujo se respira ahora sí vamos directo al grano pie de árbol de metal en color rojo plateado o negro una solución fácil y bonita para cubrir la base de tu árbol su diámetro inferior es de 84 centímetros villa animada totalmente nevada perfecta para despertar el espíritu navideño es una plaza de un pueblo invernal pintada a mano tiene movimiento luz y sonido mide 42 centímetros de alto set de tres esferas led son de la marca general electric perfectas para acentuar cualquier espacio cada esfera tiene 50 luces led y mide en 14 centímetros de diámetro su color es blanco cálido perfecto para dar ambiente gnomo festivo con luz led una hermosa pieza de 50.8 centímetros de alto su gorro es un árbol de navidad y tiene en la punta la estrella iluminada usa tres baterías doblea disney trineo navideño tiene luz y sonido para que mickey y sus amigos emprendan el vuelo usa baterías tipo c toca ocho canciones navideñas y cuenta con control de volumen todos a bordo en este disney tren navideño tiene luz y sonido con ocho canciones navideñas clásicas control de volumen incluido son tres piezas y mide un total de 67 centímetros de largo está hermoso corona navideña con luces led y esferas decorativas le encuentras con detalles en rojo con dorado y dorado con color champagne mide 76.2 centímetros de diámetro girnalda pre iluminada con un bello follaje mide 2.7 metros de largo trae una serie de luces blancas multicolor y hace un perfecto match con la corona navideña esferas decorativas es un set completo con 78 piezas de varios estilos y patrones están hechas a mano resistentes a los golpes las encuentras en combinación tradicional rojo blanco verde y dorado combinación glamoroso dorado champagne blanco y aperlados y en azules azul dorado blanco y toques de champán aparte incluye los ganchitos para que los puedas colgar esferas de cristal son 18 piezas decoradas a mano una combinación de dorados cobres y blancos también la vas a encontrar en combinación de rojo y dorado algunas tienen una terminación de glitter girnalda brillante cuenta con 100 luces con glitter cuentas transparentes y perlas el alambre flexible es perfecto para barandales mide 2.74 metros de largo silvania serie navideña si así se llama son dos piezas de 100 mini luces led un total de 10 metros por pieza tiene luz super brillante témpanos de hielo mejor conocidos como carámbanos un total de 20 colgantes con 100 luces led cuenta con 20 presillas de montaje trae dos focos de encendido continuo y dos focos de centello así como dos fusibles de repuesto su longitud total es de 2.89 metros linterna navideña cuenta con luz led y movimiento de diamantina hay dos diseños santa en trineo sobre una villa y familia de muñecos de nieve están super lindos me encantaron chécate el detalle hasta por la parte de atrás super lindas un favorito peanuts snoopy festivo la magia de snoopy con un hermoso árbol navideño cuenta con luces led de colores requiere tres baterías tipo c y mide 43.8 centímetros de alto el grinch aunque no parezca este grinch tiene mucho espíritu navideño está pintado a mano fabricado con resina de piedra de alta calidad mide 50.8 centímetros de alto y ahí está muy bonito figuras festivas navideñas un juego completo de cuatro lámparas de noche que son cuatro personajes diferentes santa reno pingüino y muñeco de nieve pintados a mano con una iluminación led requiere tres pilas triple a miren 10 centímetros de alto la sagrada familia un juego de seis piezas perfecto para decorar cualquier espacio donde crearán una sensación de paz y alegría la pieza más alta mide 33.5 centímetros luces micro led son seis juegos en cada paquete tienen luz blanca y de colores figuras navideñas muñecos que iluminarán el camino hacia la alegría se recargan con luz solar vienen tres piezas santa pingüino y muñeco de nieve árbol nevado con luz led perfecto para añadir un toque tradicional a tu hogar mide 2.13 metros de alto y cuenta con 224 luces led con caja de control para cuatro funciones árbol tipo aspen viene con maceta pre iluminado con 200 luces radiant micro led con cinco efectos de luz cuenta con tecnología simple shape ya sabes de fácil instalación incluye control remoto y mide 1.3 metros de alto un súper árbol navideño estilo aspen iluminado con 4.430 luces led pedal de apagado y encendido caja con cinco efectos de luces y 13 niveles de brillo tiene 10.369 puntas de rama ultra realistas mide 3.6 metros de alto y 1.6 metros de diámetro árbol navideño pre iluminado con 1850 luces radiant micro led que cambian de color con cinco efectos y atenuación de brillo trae control remoto y cuenta con 4.795 puntas mide 2.2 metros de alto árbol nevado pre iluminado con 850 luces led color dual efecto nevado escarchado con diamantina y brillante con siete efectos de luz mide 2.7 metros de alto y 1.3 metros de diámetro nomos de felpa navideños la manera más alegre para decorar la entrada de la casa vienen en rojo con gris sus piernas son ajustables que van desde los 61 centímetros hasta el 1.2 metros de alto encuentras versión nomo y la versión noma o nomita bastones dulces iluminados son ocho estacas de camino de bastones de caramelo iluminado con 24 luces led por cada bastón puedes ajustarlos en dos alturas y miden 30.4 centímetros de alto el gran tren iluminado hermoso tren en colores tradicionales las luces de las ruedas crean el efecto de movimiento trae 480 luces led y 200 luces led de cuerda son 13 piezas 4 estacas de metal para el suelo y ocho tornillos de mariposa mide 1.73 metros de largo bastones de caramelo cuentan con 220 luces led con cuatro funciones diferentes de parpadeo fija parpadeo contemporizador y fija contemporizador mide 2 metros de alto trae su lazo verde 2 bastones 4 estacas 2 tuercas 10 amarres de cuerda transparente y 4 amarres de cuerda de nylon tarjetitas navideñas son 84 etiquetas para que personalices tus regalos en estas fechas ahora sí que cada una puede ir con la personalidad de la personita a la que va dirigida ese regalo listón de malla o mallas decorativas es un paquete con dos piezas en combinación de colores clásicos de la temporada rojo oro y plata cada rollo mide 9.1 metros de largo por 52 centímetros de ancho cojines decorativos navideños son tres diseños diferentes miden 50.8 centímetros por cada lado son súper suavecitos súper pachoncitos son 100% poliéster y lo que más me gusta es que de un lado tienes la tradicional figura navideña y del otro lado tienes una forma o un patrón diferente así que los puedes digamos utilizar en otra temporada porque no buena opción me encantan mi favorito el copito de nieve ya lo saben hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy pero por favor no te despegues del canal porque yo sigo recorriendo las tiendas para traerte todas las novedades lo que tienen para decorar nuestros hogares en estas navidades así que ya lo sabes me ayudas muchísimo si me regalas un like en este vídeo te suscribas a este canal que es totalmente gratis activas esa campanita para que youtube te recuerde cada vez que subo el siguiente y el siguiente vídeo y en serio sígueme en las redes sociales porque ahí te vas a enterar de mucho mucho más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye!